La Orquesta La Orquesta Internacional Huracán, Huracán del Mantaro ¡Cualquier pata se le respeta! ¡Aquí están! ¡Los Internacionales! Y con el representante ¡De Katie Producciones! ¡Aquí están! 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 ¡Vámonos por la margen derecha! ¡De nuestro valle del Mantaro! Y en la marcha de izquierda, así se baila En Concepción, San Jerónimo Sintas San Pedro de Zanohual, San Agustín de Caja ¡Vamos con Morales! ¡Y es nuestra E. Espinoza! ¡Astaba, astaba, 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 astaba ¡Hurra! 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 ¡Seguimos, seguimos, seguimos! ¡Qué bonitas expresiones! ¡Qué bonitos sentimientos! Somos del centro del país y a mucha honra ¡Con fe y devoción para mamá Chacocharca! ¡Vamos a Zampayanga! ¡Hombre, astaba y a Panta! ¡Y cómo no! ¡Ojoquilla! ¡San Francisco de Asís! ¡San Francisco de Asís! Hasta vas, hasta vas A mí no me das, a mí sí le das ¿Por qué no me das? Hasta, hasta, hasta ya Vamos, Mercy Rojas Freddy Bravo Edwin Espinoza Baila y goza Así, así Hermosa guambla Asa, wasa, asa, wasa, asa, wasa Asa, wasa, wasa Asa, wasa, 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 wasa ¡Exto, pláxalo! ¡Te adivino de Rodolfo Cárdenas! ¡Te adivino de Rodolfo Cárdenas! ¡El pueblo te agradece! ¡Hurra! ¡Pon los caminos de nuestra patria! ¡Sigue avanzando! ¡La Orquesta Internacional! ¡Huracán! 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 ¡Tupapá! ¡Juracón del Mantaro! ¡Vamos a un conjunto! ¡Javier Chanca! ¡Raúl Parea! ¡Wilmer Balvin! ¡Horra, horra, horra, horra! ¡Horra, horra, 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 horra! ¡Horra, horra, 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 horra! ¡Elegancia Alberto Celedonio y esposa! ¡Hidel Zaquiste! Nos vamos a cantar Toda la vida Toda la vida Toda la vida